Un asunto primordial es la carrera profesional. Desde Comisiones Obreras queremos defender que todos los trabajadores sean acreedores al mismo nivel. El nivel 3 bloqueado para el personal de formación profesional y gestión y servicios tiene que ser percibido de carácter inmediato. Asimismo queremos el desbloqueo del resto de niveles para que todo el mundo pueda acceder en un periodo corto y razonable a la carrera profesional. Otro asunto primordial es que el personal interino tenga acceso también a este sistema al igual que ocurre en otras comunidades autónomas y el personal de promoción interna también tiene que estar reconocido en la categoría efectivamente desempeñada. Oposiciones y traslados con carácter periódico. Queremos seguir la senda iniciada estos años atrás en el cual se convoquen oposiciones para el acceso a personal fijo ya que entendemos que es el empleo de mayor calidad y es por el que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas. Igualmente con cursos de traslados para que el personal pueda trasladarse en un periodo corto de tiempo y pueda acceder a los destinos que le sean más interesantes. La bolsa de empleo es otro punto muy importante. Con la aplicación del nuevo baremo vamos a conseguir que sea más transparente y más ágil. Todos los aspirantes van a poder ver en tiempo real los méritos que presentan y si son o no valorados. Queremos volver a cobrar las pagas extras íntegramente como ocurría antes del año 2010. Queremos recuperar los niveles de carrera profesional al 100% y en igualdad de condiciones para todos los profesionales. Queremos que el plan de acción social, la aportación al plan de pensiones y las ayudas recuperen los niveles anteriores a la crisis. Luchamos y reivindicamos con toda nuestra energía la jornada de 35 horas. Alguna comunidad autónoma ya la ha implantado. Aragón no puede ser menos. Desde comisiones obreras defendemos a todos los trabajadores por igual, independientemente de su categoría profesional e independientemente de su vinculación, sean fijos o temporales. Para nosotros todos son iguales, todos tienen los mismos derechos y todos nos tenemos que ayudar unos a otros para conseguir un objetivo común. ¡Gracias!